Participante número uno Marcos Manrique Ben Díaz Isla Coiba Participante número dos Gabriel Mendoza Mister Comarca Participante número tres Marcelo Dixon Carrasco Mister Isla Cabo Participante número cuatro David Guerra Mister Ome Participante número cinco Jorge Enrique Juan Mister Isla Contadora Participante número seis Maciel Montenegro Mister Darío Participante número siete Gabriel Alexander Gabriel Alexander Cove Mister Herrera Música Participante número ocho José Reynaldo Vega Mister Panamá Centro Música Participante número nueve Jorge Ramos Domínguez Mister Los Bancos Música Música Participante número diez Música Participante número uno Música 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 Participante número tres Marcelo Josué Chibarra, Mister Veragua Participante número catorce Marial Alexis López, Mister La Chorrera Participante número quince Claudio Joaquín, Mister Volunt Participante número dieciséis Ray Martínez, Mister Panamá Este Participante número diecisiete Alexander Azmería, Mister Arraijado ¡Alecán! 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 ¡Alecán, eso! ¡Alecán! 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 En las competencias finales a los chicos que nos han ido encumplido